La vida Despacio, cada quien a su manera Como se acaba la vida, se vacía la botella Los que a mi más me quisieron Echenme un puño de tierra y despídame contentos Pónganse una borrachera y bañen de cerveza helada Esa caja de madera El que quiera llorar y que me llore En la vida tuve mil amigos Y el que no pues tendrá sus razones Los que me aman aquí están conmigo El que quiera llorar y que me llore No quiero que se aguanten las ganas Me despiden con esas canciones Las que en vida tanto me gustaban Y así suena la adictiva Los que a mi más me quisieron Echenme un puño de tierra Y despídame contentos Pónganse una borrachera y bañen de cerveza helada Esa caja de madera El que quiera llorar y que me llore En la vida tuve mil amigos Si el que no pues tendrá sus razones Los que me aman aquí están conmigo El que quiera llorar y que me llore No quiero que se aguanten las ganas Me despiden con esas canciones Las que en vida tanto me gustaban Como en la vida tanto me gustaban Me despiden con las canciones